Una de las tareas principales de Jesús a lo largo de todo su ministerio público, de su vida pública, que fue la parte final de su vida, pero en realidad la parte más breve de su existencia, es este anuncio del reino, el anuncio del reino de Dios, que es Él mismo, el cumplimiento de Él y el nuevo modo de vivir, el nuevo modo de relacionarse Dios con los hombres, los hombres con Dios y los hombres entre sí. Y hoy nos ofrece dos parábolas, dos parábolas que son tremendas y que en el fondo nos hacen mucho daño a quienes somos tan soberbios, sobre todo de los que venimos de una sociedad tan avanzada o tan tecnificada, tan eficiente, tan eficaz. Y lo que subraya en la primera de las parábolas, esto de que un hombre echa una simiente y duerme de noche y se levanta por la mañana y la semilla va creciendo, es que nos revienta, nos cuesta pensar que no haya una proporción entre nuestros esfuerzos, el empeño que ponemos en las cosas, el trabajo duro y los resultados. Es decir, yo me mato a trabajar, yo consigo los resultados y a mí se me reconoce el mérito y mía es la recompensa. Pero la manera que tiene Jesucristo de presentar hoy el anuncio y el avance del reino es algo que nos rechina a nuestra soberbia, a nuestro ser los protagonistas de la obra de Dios. Parece como que el hombre no hace nada, hace muy poquito. Y en realidad es así. Uno se pregunta, si de verdad nosotros fuéramos tan importantes para el avance del reino, seguro que el Señor no hubiera dicho, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino. Si uno quiere montar una gran empresa o quiere ser un gran conquistador o quiere realizar una obra extraordinaria, pues no se rodea de una pandilla de niños. Y sin embargo lo que dice Jesús es esto. Solamente los que son como niños, los que son pequeñitos, los que son frágiles, los que son desvalidos, los que no se valen por sí mismos, los que dependen de los demás. Todo eso que nos revienta, depender de otro. Esto que se llama ahora la calidad de vida, es la mayor estupidez que he oído en mi vida. Todo esto es completamente contrario a la manera de vivir el hombre de hoy. Y lo malo es que es contrario a la manera de vivir el hombre católico de hoy. Porque queremos seguir siendo eficaces, queremos seguir produciendo fruto, queremos seguir que se nos reconozcan los méritos, pero eso sí, ser buenos católicos. Pero ser buen católico, ser discípulo de Jesucristo, es algo muy diferente. Y es diferente porque el único modo de colaborar con Jesucristo, el único modo, es reconocer que nosotros vivimos de la ternura de Dios. Y la ternura, que es algo que nos puede parecer muy tierno y muy bonito, en el fondo también es algo que nos revienta, porque nos parece una actitud condescendiente a veces de parte de otro. Pero en realidad, el amor que nos vincula a Dios no es un amor de iguales, es un amor de compasión y es un amor que es la ternura hecha carne, que es Jesucristo. ¿Y qué es la ternura? Pues la ternura, así lo definía el venerable José Rivera, es la capacidad de hacer cosas inútiles por amor. Y él ponía este ejemplo que a mí me encanta. Una madre va a una tienda de compras, va al supermercado de compras, y se lleva a la niña pequeña. Y la niña pequeña, pues tiene cuatro años o cinco años. Y la madre compra, pues, una cesta llena de naranjas. Y la madre va perfectamente por la calle, llevando en una mano la cesta y de la otra mano la niña. Bueno, ya que la niña haya que llevarla de la mano, ya te dice que no debe de ser una persona muy útil a la causa, que hay que estar más pendiente de ella que de utilizar su colaboración. La madre no se ha llevado a la niña porque necesite su colaboración, no, por ternura. Y le dice la niña, mamá, te quiero ayudar a llevar la cesta. Y la madre no le dice, tú, pero si tienes cinco años, mocosa, ¿cómo me vas a ayudar si yo no necesito que tú me ayudes? No. La madre, que ama a la niña, no porque la necesita, con amor de ternura, coge una naranja de la cesta, que la madre podía haber llevado perfectísimamente, y se la da a la niña. Y la niña, pues, lleva su naranja en la mano, completamente convencida de que está ayudando de manera indispensable a la madre. Y a la madre le complace utilizar una colaboración completamente inútil, innecesaria, de su hija. Bueno, de todas las naranjas que compró esa madre, si hay una que no va a llegar entera a la casa, es la que lleva la niña. Y a la madre no le importa nada. Le complace que la obra sea más imperfecta, pero ha hecho partícipe a su hija de una tarea de cuya colaboración no tenía necesidad. Por eso, todas esas frases del Evangelio, de cuando hayáis hecho lo que te... decir, siervos inútiles. Yo de verdad me creo que soy un inútil. Yo cuando estoy trabajando como sacerdote, como misionero, como obispo, como padre de familia, a mí se me ocurre decir, pues, si es que yo soy un inútil. Si vosotros, que sois siervos inútiles. Vamos, Jesús nos dice unas cosas que es que nos debían de dejar bastante perplejos. Porque no estamos convencidos de eso para nada. Más bien la actitud que tenemos es todo lo contrario. Muy mal atribuido a los santos, porque los santos no han dicho ninguno semejante frase. Dice, como dice Furano de Tal, que Furano de Tal no lo ha dicho para nada, dice, tú haz lo que puedas, que Dios pone lo demás. Pero, o sea, yo soy el protagonista de la obra y Dios me mira un poco así como con descendencia y dice, bueno, te voy a echar una manita. No, no, no. La obra la hace Dios. El protagonista de la historia, no digamos el protagonista de la historia de la salvación, es Dios. El protagonista del anuncio del reino, de la obra del reino, de la misión de la iglesia, es Jesucristo. Y a nosotros, que no nos necesita para nada, porque ya vimos el magnífico servicio que le prestaron los apóstoles, particularmente en el momento de la pasión, uno le negó, el otro le traicionó, nueve salieron despendolados y uno llegó al pie de la cruz, bueno, pues porque lo llevó su madre. O sea que estupenda la colaboración que encontró de aquellos a los que había escogido. Y no renuncia a ellos. Y no le dice a Pedro, me negaste tres veces, pues ala, ya no vas a ser el jefe de la iglesia. No. Le sigue expresando un amor de ternura. Le sigue, se sigue complaciendo en su colaboración. Ahora, que nosotros tengamos claro que con todo lo que estemos haciendo al servicio del reino, con todos los reventados que nos metamos en la cama por la noche, que nos acordemos que nosotros somos sembradores de una semilla que no es nuestra. La palabra que yo estoy predicando en este momento, yo estoy ahora mismo, mientras hablo, sembrando una semilla, si me estoy dejando mover por el espíritu y cumpliendo la misión que me ha confiado Jesucristo en este momento, la de ser sacerdote, y una tarea esencial del sacerdocio, la misión profética, es anunciar la palabra, la proclamación de la palabra, y la unidad es parte de la palabra de Dios, yo lo que estoy es sembrando una semilla, pero yo no tengo la menor idea el fruto que está produciendo en vosotros. No tengo la menor idea. ¿Por qué? Porque a mí lo que se me ha pedido es que siembre la palabra. Ahora, nosotros estamos siempre, como hacemos en las empresas de este mundo, haciendo cálculos, estadísticas, pues vamos a ver cómo ha ido la campaña de publicidad que hemos hecho, inmediatamente a recoger los resultados. Y yo creo que la palabra clave de las dos parábolas de esta mañana es, él duerme de noche y se levanta de mañana, la semilla germina y va creciendo, y esta es para mí una expresión importantísima, que quienes ya llevamos muchos años en esto de estar al servicio del reino, qué bien lo debemos de ser capaces de entender, sin que él sepa cómo. ¿Cómo? Yo vuelvo la vista atrás y veo todo lo que ha pasado en mi vida y no hay ni la más remota proporción entre lo que yo he hecho y lo que Dios ha hecho. que lo que yo he hecho ha sido una poquita cosa de nada. Pero lo que Dios ha hecho es algo tan increíblemente extraordinario. cosas que uno no se puede ni imaginar que van a pasar simplemente porque tú hagas lo que él te ha pedido, como la niña que lleva la naranja. Pero él va a hacer cosas extraordinarias, increíbles, que nos van a dejar perplejos, asombrados, porque el poquito que yo hago es de extraordinario valor para la obra que Dios va a realizar, que es quien la realiza. Yo, recién ordenado sacerdote, respondiendo a una invitación del cardenal de Toledo de aquel tiempo, Marcelo González de Martín, él convoca, hace una convocatoria, me parece que fue en la primavera del año 83, no llevaba solo meses ordenado, de todos los jóvenes de la diócesis que se iban a reunir en Toledo para un acto en favor de la evangelización de la juventud o vocacional o lo que sea. Y bueno, pues yo estaba en mis cinco pueblecitos diminutos de los valles del Valle de la Jara, de Robledo del Mazo, y me presento con los poquitos jóvenes que había en aquel tiempo entre aquellos cinco pueblos. Pero me habían pedido dar una de las charlas, una charla vocacional. Y lo recuerdo perfectamente, el encuentro fue en esa iglesia preciosa de Toledo, de San Juan de los Reyes. Y hablando de la vocación, a una iglesia que estaba abarrotada de sacerdotes, de vicarios, jóvenes para qué contar, religiosas, no cabía un alfiler. Recordando unas palabras de la madre Teresa, que ella decía, pues para estar al servicio del reino, para ser misionera de la caridad, para evangelizar, el Señor Jesús solo quiere de nosotros un corazón para amar y dos manos para servir. Pero yo, lleno de mis entusiasmos juveniles y casi pretendiendo superar a la madre Teresa, se me ocurre decir, y aunque no tuvieras dos manos, con tener un solo corazón para amarte basta. Y me quedé tan pancho. Y bueno, termina la actividad, volvimos cada uno a nuestros respectivos lugares de origen y a los pocos días, porque en aquellos tiempos no había ni teléfonos móviles ni internet, pues me llega una carta a mi casita curial del pueblo y me escribió una chica que dice, yo soy fulana de tal, estuve en su charla de, en tu charla de ayer o de estos días pasados en San Juan de los Reyes y quedé impactadísima con la charla que diste, sobre todo cuando dijiste lo de la madre Teresa. Pero la verdad es que se me hundió el alma a los pies, porque dijiste que para dar la vida, para ser misionero, para estar al servicio del reino, hay que tener un corazón para amar y dos manos para servir. Yo nací con un solo brazo. Pero luego dijiste que si uno no tuviera dos manos para servir, ¿qué bastaría? Cuando yo pienso que han pasado 36 años de aquel incidente y que esa chica lleva 35 años de monja de la madre Teresa, yo me quedo pensando, pero vamos a ver, sale un cura mocoso que era yo con 24 años. Estoy delante de una muchedumbre que no conozco de nada menos que a los cuatro gatos que vinieron de mi parroquia. Digo lo primero que se me ha pasado por la cabeza, porque menudo era yo. Y de repente que hay una mujer que ha recorrido medio mundo, medio mundo ha recorrido esa chica tolerana que ya es una venerable religiosa, que le falta una manga al Sari y que ha dado la vida por el reino. Pues yo no soy más que la niña de la naranja. Y luego dice en la siguiente parábola que es como un granito de mostaza. No nos hemos dado cuenta que el Señor no llenó las tinajas de vino. Él no convirtió la nada en vino. Él no convirtió el aire en vino. Él no multiplicó. Él no hizo miles de panes y miles de peces del aire. Él multiplicó lo que ya decían los apóstoles pero que es esto tan poquito para tanta gente. Sí, pero si ese muchacho no hubiera dado sus cinco panes y sus dos peces y hubiera dicho ¿como cinco mil hombres? Pues yo me como mis panes y me como mis peces y por lo menos los hambrientos van a ser cuatro mil novecientos noventa y nueve. Que es como piensa el mundo pero no. Él dio todo lo que él tenía para comer él y quien da de comer a la muchedumbre es Jesucristo. el granito de mostaza ¿cuántos granitos de mostaza han transformado el mundo? ¿Cuántos granitos de mostaza que unos han puesto en favor de la vida de otros ha transformado la humanidad? Que lo poquito que es nuestro todo esta pequeña cosa de nada que es nuestro todo es lo que transforma el mundo y termino simplemente recordando algo que también decía mucho don José es la importancia de la desproporción. Si hubiera una clarísima proporción entre los talentos de una persona y los logros que obtiene pues ahí no tiene ninguna gracia ahí no se ve la obra de Dios por ningún sitio. Ahora ¿cómo es posible que con tan poquito pan y tan poquito vino que vamos a poner en el altar aquí se va a hacer presente el Hijo de Dios y lo voy a llevar yo dentro de mi corazón en mi pecho que voy a ser una custodia andante por esta misión por estos desiertos de África porque en ese poquito de pan y en ese chorrito de vino que no es nada se va a hacer presente toda la sangre redentora de Cristo su cuerpo santísimo es el que da la vida al mundo. Mirad la vida de una Santa Teresa del niño Jesús en cosas tan pequeñas qué mujer tan gigante que no se nos llene el corazón de soberbia pensando que somos nosotros con nuestros títulos y nuestros estudios y nuestras cualidades humanas y nuestros talentos es la santidad de una persona es la confianza de una persona es la persona que cree en la ternura de Dios que me ha escogido a mí porque no soy nada porque soy un inútil porque no sirvo para nada pero él en su infinita bondad en su infinita misericordia en su infinita ternura se ha fijado en mí es lo que dice la Virgen ¿quién soy yo? María porque Dios se ha fijado en la humillación de su esclava yo no soy nada más que la esclava tuya hágase en mí y por eso tiene tanto valor y nunca perdamos de vista esto los ratos que hemos malgastado en oración todo el tiempo que pasemos ahí haciendo nada es como esa semilla va creciendo pienso en tantas tantas comunidades de clausura de las que nadie se acuerda que todos los días calladamente ofrecen su vida en silencio en un holocausto de amor para que todas esas semillas de los arrogantes que somos nosotros que nos creemos que estamos transformando el mundo esas semillas germinen y den mucho fruto nunca desestimemos el valor de un granito de mostaza que con cinco panes y dos peces que se ponen en manos de Jesucristo Dios puede dar de comer a toda la humanidad y puede hacer maravillas